Ya, muy bien. Entonces, vamos viendo por acá y vamos a hacer el problema número 4. Por acá tenemos un triángulo rectángulo, como nos están diciendo. A ver, por acá vamos a hacer el trazo así. Ya, vamos a hacer por acá. Ya, vamos a hacer el trazo por acá así. Ya tenemos por acá. Ya, por ahí me dijeron una respuesta. Muy bien, aparentemente. Probablemente puede ser esa. Ya, por ahí me están diciendo ABCD. Perdón, ABC, no un triángulo rectángulo recto en B. Siempre el del medio va a ser el angulito que te dice. Siempre el del medio. Bueno, en este caso te lo recalca, ¿no? Pero se dice, ¿no? Que obviamente aunque no esté esto, el B va a ser. Ya, por ahí me están diciendo que AC vale 15. Esto por ahí me dice que vale 15. Ya, y ACB vale 37. Esto ahí está, vale 37. Me dice, calcule la distancia del incentro hacia el vértice B. Bueno, por ahí me están diciendo del incentro hacia el vértice B. Muy bien, listo. Ahí está. Bueno, en este caso no te olvides que, vamos a ver acá. Vamos a hacer esto, ya. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Se supone que si este es el incentro, ya. Se supone que desde acá hasta acá me va a dividir este de acá en dos ángulos iguales, ya. Entonces este de acá sería 37 medios, ya. Y este sería 37 medios. Muy bien, listo. Otra cosa, se supone que desde acá para acá llego al incentro, significa que este de acá es 45 y este es 45 porque estoy partiendo de un ángulo recto, ya. Por eso lo divido en dos ángulos iguales, muy bien. Ya, pues como tenemos acá un triángulo rectángulo y este es 37 y este es 53, obviamente podemos trabajar en un triángulo notable, ya. Si este vale 15, al frente 37, ¿cuánto tiene que valer? 9 y al frente 53, 12, ya. No se olviden obviamente la proporción pues que acá sería 5K, ya. Acá sería, en este caso sería 4K y en este caso sería 3K, ¿no? Y ahí se mantiene la proporción de ese triángulo notable, ya. Ya, listo. Entonces, para los que quieren inscribirse, chicos, en las clases que voy a dictar, obviamente, las clases que voy a dictar, obviamente, no va a ser justamente en pizarra, sino obviamente va a ser en programas virtuales. Son bastante bonitos, chicos. Se puede interactuar bastante bien, ya. Ya lo estoy haciendo con mis alumnos. Por ahí, justamente por los donadores que hemos tenido, he podido comprarme una tableta gráfica, ya. Y esa tableta gráfica me está ayudando bastante a hacer la clase un poquito más didáctica, conversar un poquito más de tiempo con los chicos y, obviamente, ahorrar tiempo para seguir solucionando problemas, que es lo que más interesa, ya. Bien, entonces, para los que quieren formar parte, ya saben, ir a Instagram y dejarme un mensaje. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a recordar? Ya vamos a recordar por acá lo siguiente, ya. Por acá que nosotros tenemos, tenemos por acá un triángulo de 45 y de 45. ¿Eso qué significa? Que este vale K, y este vale K, y este vale K raíz de 2. Después, ¿qué vamos a recordar por acá? El triángulo 37 medios, pues. Donde este vale K, este vale 3K, y este vale raíz de 10K, ¿no? Estos triángulos notables los tienes que saber, por favor, para que no tengas ningún problema. Bueno, en este caso, mira, ve, tenemos acá 90, ¿no? Trazamos acá una altura porque, obviamente, nos puede generar acá dos triángulos notables, ¿no? Y se puede manejar, pues, ¿no? Porque al final me están pidiendo esta medida. Ya, entonces, mira, ve, por acá es 50, bueno, en este caso ya no le voy a poner el complemento, ¿no? Porque es muy grande el número. Entonces, ¿cómo decíamos acá? Que este de acá vale K. Bueno, no lo voy a confundir con S, le voy a poner M mejor, ya. M, M, M. Entonces, acá le voy a poner 3M, ya. Entonces, como estamos en un triángulo 45-45, el M pasa por acá. Entonces, ¿qué diremos? 4M, ¿cuánto vale 12? Entonces, por acá digo, 4M es igual a 12, ¿dónde M cuánto vale? Vale 3. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú vales 3, y si tú vales 3, ya. Pues, por teorema de Pitágoras, ¿cuánto te sale el X? Porque sería la distancia desde el vértice B hacia el incentro. Por lo tanto, ¿cuánto sería 3 raíz de 2? Muy bien. Entonces, la respuesta del problema número 4 es 3 raíz de 2, como me dijo el muchacho. Muy bien.